Agárrate bien y bienvenido en este viaje de verdades No hacemos excepciones para todas las edades Voy directo al grano con una fuerza muy poderosa La que me da autoridad decir la verdad de las cosas Claro, aquí no voy a hablar de tonterías El mundo está saturado de tanta porquería Hoy en día a todo lo que se le da publicidad A escondidas te dejo mensajes de sexualidad Y sigue el daño, y esto pasa Todo el mundo está vendiendo un celular Con alguien que traje baño ¿Qué nos pasa? Ya nadie su permiso el contenido Que hasta las caracas no le meten doble sentido Por eso es que a esas cosas les di fuerte con martillo Porque ya no quiero ver más niñas criando chiquillos Destruyen sus sueños por un tiempo de placer muy porco O si acaso lo resuelven en la clínica de aborco Y me apoyo muchas cosas que establece este sistema Sus supuestas soluciones se transforman en problemas Que no entiendan que la crisis no será con más dinero Si va haciendo lo correcto y poniéndome a Dios primero Todo no es color de rosa, pero así son las cosas Todo no es color de rosa, esta vida es peligrosa Todo no es color de rosa, pero así son las cosas Todo no es color de rosa, esta vida es peligrosa Y aquí en la tierra lo que establece en ella es para seguirla son los mismos que las violan y ellos pueden cumplirlas Y tienen que destruirlas, creo que muchas ignorancias están matando al pueblo, legalizando sustancias Además de otras cosas no voy a entrar en detalles, solo echar un vistazo cuando salgas a la calle Los modales no están, los principios no están, los valores no están, nada de eso que está La violencia ya está, la delincuencia ya está, la depresión ya está, el suicidio ya está Ahora los ojos me, ¿acaso no los veis? No entiendes que tenemos que cambiar todo esto, amén No esperes cambiar tu fin echando suerte en una roto, ni pongas tu confianza en alguien a través de un voto Hoy directo a bendecir a aquellos corazones rojos, aunque el bolígrafo se gaste y en la risa el que le voto Aunque el cambio sea difícil y de vista no lo noto, sé que viene y arriba operando a un boliador Todo es color de rosa, pero así son las cosas, todo es color de rosa, esta vida es peligrosa Todo es color de rosa, todo es color de rosa, pero así son las cosas, todo es color de rosa, esta vida es peligrosa No hay pedeo, no callo, hablo de lo que veo, espanto la maldad y convenzo hasta los ateos Antes no era nada, solamente un simple reo, ahora soy linaje y te hablaré de lo que creo Obviamente, hasta que se gasten los dientes, seré parlante con un sonido sobresaliente La misma música con contenido diferente, algo que te esperanza, no algo que te caliente Ya ves, aquel que conocían del pasado, del cual nunca se esperaba ningún buen resultado Ya fue el enemigo, restaurado y transformado, no es el traficante que antes era callado Ahora hablo de lo que soy y con detalle, soy el evangelio audible y no habrá quien me calle Seguiré con estas letras hasta que el hijo se calle, porque pronto veré el resultado, pero en la calle Seguirá afuera o donde el enemigo se busca, aquel que está en dinero no sabe lo que se busca Por eso no me pidan que en mi letra yo reduzca, el nombre de Dios para hablarte de lo que te implica Definitivamente no lo haré, lo que mata, lo que daña, eso nunca cantaré No será dañino el contenido que mi boca expresa, además me lo prohíbe mi nueva naturaleza Enténdelo, captalo, recíbelo, lo que te gusta no podré captártelo Mi misión me bendecida el país, arrancando la maldad, pero de nada Todo no es color de rosa, pero así son las cosas Todo no es color de rosa, esta vida es peligrosa Todo no es color de rosa, pero así son las cosas Todo no es color de rosa, esta vida es peligrosa Ajá, de la A a la Z, Alex Zurdo Así son las cosas, la verdad hay que decirlas La verdad nos hará libres Ok, jeje, ey Directamente desde Empire Music Con Escobar De la A, de la A De la A a la Z Pa' que la obra esté completa Y no te meta Doce Tomá Ya Ni 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 Ni